Nos encontramos en mediaciones del mercado Chonaca en donde se llevó a cabo en estos momentos el levantamiento de cadáver de una persona que fue atropellada por una ruta 52 según los primeros reportes. Ya peritos se acaban de culminar con el levantamiento del cuerpo de esta persona y ya con el apoyo de personal de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. Gracias por ver el video.